Para todos los presentes acá, yo creo que estamos en evolución, estamos muy contentos con lo que estamos viendo, pero hasta ahí, no nos dormimos en los laureles, creo que el equipo está en esa evolución táctica que usted dice, obviamente, vemos cosas muy buenas en ofensiva que nos interesa montones sobre todo eso, vemos muy cosas en defensiva que también estamos contentos, pero hay que seguir trabajando en ambas, creo que todavía no hemos llegado y probablemente siempre lo he repetido, no vamos a llegar nunca a un 100%, difícilmente se encuentre el 100%, pero queremos acercarnos lo más posible a ese 100%, lo hemos recalcado en cada uno de los entrenamientos hasta ahora en los muchachos y le hablamos de que sí, es importante, nosotros tenemos como Zapriza que dar lo mejor en nuestro torneo nacional, pero nuestra evolución tiene que ir pensando en los torneos internacionales, y en este caso el torneo internacional nuestro es la Liga de Campeones, de CONCACAF, para eso nos estamos preparando, y qué mejor hacerlo cuando enfrentamos a rivales tan difíciles como el de Pérez Celedón hoy día, y quedamos bastante contentos con lo que hemos visto hasta el día de hoy. A usted, gracias don Arturo.